Muchísimas bendiciones. Todavía siguen preguntándome cosas acerca del perdón. Fíjense algo, el perdón nosotros lo estamos tratando como una doctrina. El perdón no es una doctrina en el reino de los cielos. El perdón es una ley. Nosotros pertenecemos a un reino que es inmutable, que es incambiable y que es invariable. Yo no tengo derecho de cambiar y alterar lo que tiene que ver con la esencia o la práctica del perdón. Si yo no entiendo primeramente esto, yo no voy a poder otorgar el perdón de acuerdo a mi naturaleza. La naturaleza que se da, que se me entrega al ser hecha hija de Dios. Voy a otorgar el perdón de acuerdo a mi naturaleza humana, a lo humano. La iglesia no está llamada a perdonar desde la naturaleza humana, sino desde la naturaleza divina. Hay personas que han estado preguntando acerca y si la persona sigue hiriéndome, sigue dañándome. Mi pregunta es, muchas veces estamos permitiéndonos la herida porque no sabemos lidiar con las acciones del prójimo. Le otorgamos a nuestro prójimo una capacidad de actuar de una manera que es muy diferente a la que realmente son capaces de actuar. Cuando alguien me hiere, no cuando quiere. Una persona a mí me hiere, no cuando quiere, sino cuando yo le permito que me hiera. Porque lo que la persona diga de mí, la persona acciona en contra mí, lo que la persona manifieste, no determina mi reacción hacia ellos. Cuando alguien te traiciona, cuando alguien te ofende con palabras, cuando alguien no te da lo que tú entiendes, lo que tú esperas, la pregunta es, ¿qué yo tengo que aprender de esto? ¿Qué es lo que Dios me está queriendo enseñar de esto? Nosotros estamos siendo preparados para la eternidad. El libro de Santiago habla perfectamente de que muchos de nosotros tenemos ambiciones y codicias. Y no solo codiciamos dinero o bienes, codiciamos afecto, codiciamos amor, codiciamos información, codiciamos y ambicionamos lo que no nos dan. Y justamente a veces nos ofendemos porque entendemos que merecemos y que alguien tiene que darnos algo que no nos da. No sabemos lidiar con la naturaleza humana del prójimo. Lidiamos con lo ideal, con lo que debe ser o con lo que yo pienso, creo, siento y entiendo que yo merezco. O lo que se supone, entre comillas, que es correcto. Y la iglesia ideal no existe, somos un grupo de personas que hemos venido a Cristo, pero estamos heridos, estamos enfermos. Necesitamos aprender a entender la palabra, su verdad, para poder caminar de acuerdo a ella. Por eso se necesita la naturaleza del amor. Entonces, nosotros necesitamos entender que el perdón tiene que lidiarse desde la naturaleza de lo que es el amor, no desde el razonamiento, no desde el cómo los hombres perdonan, sino cómo Cristo te perdonó. Si no encaramos esto, la iglesia va a seguir siendo un ente divisor, un ente de orgullo, un ente de altivez, un ente de separación. El perdón y el amor son la columna vertebral para que la ley de la unidad en Cristo pueda prevalecer. Pero si nosotros estamos basando nuestras relaciones interpersonales en las expectativas, en las demandas, en lo que yo entiendo debe ser, en lo que es lo correcto, en lo que se supone, no vamos a saber perdonar, no vamos a saber lidiar con las faltas de los demás. El amor, la naturaleza del amor, te dice el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No sabemos soportar, no sabemos tolerar. Colosenses 3.13 dice, soportense unos con otros. Tenemos tantas demandas que no vemos que Cristo es nuestra plenitud. Esperamos que el otro llene mi necesidad y que mi bien dependa de que el otro me trata de tal o cual manera. Eso no es posible. Por eso tantas ofensas. Porque hacemos un mundo ideal aquí y no sabemos lidiar con la realidad. La realidad es que mi prójimo muchas veces va a estar viviendo situaciones que salen de mi control, que salen de mis manos. Dios, en alguna que otra me va a traicionar, en alguna que otra me va a ofender, en alguna que otra no va a ser leal, en alguna que otra no va a poder soportar su propio mundo de tentación. ¿Y qué voy a hacer yo? Ante la prueba de mi hermano, la prueba de mi esposo, la prueba de mis hijos, la prueba de los que están a mi alrededor. Si nosotros no buscamos urgentemente el entendimiento o la renovación de entendimiento, y esto yo lo hablo en la Escuela del Perdón, con un equipo de maestros de una manera bien cruda y bien real. Porque ya nosotros tenemos que entender que el perdón no es una doctrina. El perdón es una ley. Usted puede comenzar entendiendo el perdón como una doctrina, pero tiene que volverse ley para los hijos de Dios. A donde la monarquía, dígase, el gobierno de un rey soberano está por encima de mi voluntad, de mi sentir, de mi opinión. Muchos estamos perdonando de manera condicionada, y el perdón nunca se otorga de manera condicionada. Nuestros ojos están adaptados a estar mirándole la falta a los demás. Nuestra forma de pensar está adaptada a mirar lo que otro hace y las faltas de los demás. No sabemos observarnos a nosotros mismos. El salmista decía, pruébame, oh Dios, y mira a ver si en mí hay camino de perversidad. Entonces, si vamos a lidiar con el perdón, el perdón, necesitamos ser honestos y decir, Señor, enséñame porque yo no sé, me cuesta, me duele, pero no podemos cambiar la naturaleza del perdón, porque a mí me duela. El perdón no se otorga porque la persona se lo merece. No se otorga porque la persona se gane tu confianza. El perdón y la restauración y la restitución no se da basando en lo que el otro hace. Se da basado en quien eres tú en Cristo. Cristo no nos perdonó basado en lo que yo iba a responder, ni en qué tan fiel yo iba a ser a Él, ni en qué tal capaz de mantenerme según sus criterios yo iba a ser. Cristo perdonó de acuerdo a quien es Él. Si no perdonamos así, nuestras relaciones van a seguir fragmentándose y vamos a seguir teniendo problemas de división, de separación, matrimonios rotos, porque no vamos a crecer en el amor con verdad, sino con el amor con fingimiento. Vamos a estar fracturando y no vamos a madurar, no vamos a crecer en Cristo, como la palabra del Señor dice que debemos crecer. Se puede, se puede aprender a perdonar como Cristo perdonó, no como perdona el mundo ni como perdonan muchos en la iglesia, que perdonan de acuerdo a lo que piensan, a lo que entienden, a lo que razonan. Bueno, si Él se gana la confianza, si Él realmente actúa mejor, pues quizás lo perdono o voy a restaurar. Así no es que perdonamos los hijos de Dios. Y alguien me preguntó, pastora, y yo voy a seguir aguantando. La pregunta es, ¿quién es el que está haciendo el mal? ¿Eres tú o es la persona? Si es la persona, a ti te corresponde no dejar de hacerle el bien. Te recomiendo el libro de Mateo en las versiones realmente Biblia amplificada, porque es que estamos teorizando demasiado del perdón. Necesitamos entender que la teoría del perdón tiene que estar basada en lo que dicen las Escrituras, en lo que dice la Biblia, no en mi opinión personal, no en lo que yo creo y no en el resultado de una experiencia traumática, de ofensa, de traición, de deslealtad o de infidelidad. Eso lo que está haciendo es contaminando al pueblo del Señor y ya dándole armas para que alimenten el orgullo, el dolor, el ego, el miedo, la inseguridad y sobre todo la incapacidad de amar como Cristo dice que se debe amar. Por eso estamos predicando tanto, tanto, cualquier cosa menos lo que dice la palabra. Espero que con este segundo video, quizá tenga que ser otro, estoy revisando las preguntas, pueda por lo menos traerte luz. Que si tienes que estar al lado de aquel que te daña, que aquel que te hiere, pregúntate por qué le estás dando el poder de que te hiera. No es porque estás cercano a él, es porque no sabes procesar aquí mentalmente, ni aquí a nivel de entendimiento lo que esa persona en sí misma está haciendo. Muchas bendiciones.